Los doctores se animaron con él, le dijeron los doctores Le vamos a romper la panza, a meterle una manguera Y Jesús Herrera les dice, yo no estoy impuesto, que me rompan la panza Y así suena la inconfundible banda real Y estos si son corridos de adeveras viejo Y que se haya hasta el donado mi compa Chuyere Gracias por ver el video